Bienvenidos. Mi nombre es Natalia Eckerson y yo soy una administradora de servicios y apoyo para el Departamento de Discapacidades del Condado de Hamilton, más conocido como HCDS por sus siglas en inglés. Les voy a leer una información que creo que todos ustedes están interesados en conocer. Nuestro proceso de elegibilidad es la forma como las personas van a recibir los servicios del Condado de Hamilton y del Departamento de Discapacidades del Desarrollo. Para calificar a estos servicios, la persona debe tener por lo menos tres años de edad o más y su discapacidad debe haber ocurrido antes de los 22 años. De esta manera, usted puede llamar al Departamento de Discapacidades o un miembro de su familia puede hacerlo. Lo que incluyen las discapacidades del desarrollo son discapacidades tanto físicas como intelectuales que esperan que ambas que son congénitas, o sea, eso significa que son de nacimiento y que se espera que duren por el resto de su vida. Además, estamos buscando una discapacidad que no haya sido causada exclusivamente por una enfermedad o un síndrome mental. El Departamento de Introducción y Elegibilidad revisa los archivos médicos y educacionales de cada persona para determinar si usted o un miembro de su familia tiene un diagnóstico que califica para recibir servicios con nosotros. Los integrantes del Departamento de Introducción y Elegibilidad van a administrar dos tipos de herramientas o de evaluaciones. Estas evaluaciones son evaluaciones estatales del estado de Ohio y para los niños se llama el COEDI. El COEDI por sus siglas en inglés significa Instrumento de Determinación de Elegibilidad para los niños de Ohio. Ahora, la evaluación que se le hace a los adultos se llama el OEDI. Por sus siglas en inglés, es un instrumento de determinación de elegibilidad de Ohio para adultos. Estas herramientas estatales evalúan el impacto de la discapacidad de la persona en sus habilidades funcionales y en el día a día. Estas evaluaciones ocurrirán varias veces durante el transcurso de la vida de la persona. Una ocurre a los tres años de edad, la otra a los seis años de edad, antes de entrar a la escuela y la otra a los 16 años, antes de graduarse de la escuela secundaria. Además de esto, también pueden haber otras evaluaciones si hay alguna dificultad o hay algún cambio en el funcionamiento de las habilidades de la persona o del individuo. ¿Cómo podemos proporcionar pruebas de discapacidad para recibir los servicios del Departamento de Discapacidades y del Condado de Hamilton? Usted debe buscar que las personas o las familias o los tutores legales o los guardianes legales reúnan toda la información y todos los récords médicos o los récords educativos o los récords académicos donde la persona haya sido determinada con una discapacidad, tanto intelectual como física como cognitiva, desde el nacimiento o que se esté generando en esos años formativos. Usted va a tener todos esos récords y todo ese estudio a la mano y se lo va a proporcionar al Departamento de Introducción y Elegibilidad. Puede ser por fax, puede ser por correo electrónico. Cuando usted tiene todas estas pruebas de la discapacidad, usted puede hablar con el equipo de la escuela de su hijo o hija, un IEP de la escuela puede funcionar, un ETR puede funcionar también. Puede hablar con el pediatra de su hijo o de su hija o con el médico primario y solicitar que le dé ese registro médico. También puede hablar con un psicólogo si ha habido alguna evaluación psicológica. Todos esos informes se les puede presentar como pruebas de discapacidad al Departamento de Introducción y Elegibilidad. Para las personas que son adultas mayores y que tienen un guardián legal o un tutor legal, ustedes pueden solicitar los registros del tribunal o de la corte que demuestran que la tutela o la custodia ha sido entregada porque la persona no es competente para vivir individualmente y necesita ayudas, necesita apoyos. También las evaluaciones del Departamento del Seguro Social, que es un programa federal para personas con discapacidades, puede funcionar para demostrar que la persona necesita los servicios de discapacidades del desarrollo y del condado de Hamilton. Después de que usted hace este proceso, va a haber una visita y va a haber una entrevista con una persona que está especializada en hacer una evaluación de las que ya habíamos hablado antes, el COEDI o el OEDI. Esta persona y este especialista va a hacer unas preguntas a usted y a su equipo de apoyo, o sea, su familia, sus vecinos, sus conocidos, nos va a dejar saber si las destrezas de funciones en su vida están incluidas dentro de lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, esto incluye la movilidad. Usted puede caminar, puede levantarse solo o necesita ayuda con silla de ruedas. Comunicación, usted puede hablar con sus propias palabras o necesita alguna aplicación o necesita algún device, alguna cosa para poder comunicarse. Lenguaje de señas. O usted puede tan simplemente como mover su cabeza y contestar preguntas sí o no. También van a mirar si usted es capaz de concentrarse o no concentrarse cuando se le hacen preguntas. Van a revisar si usted puede aprender cosas nuevas, aunque sea lentamente, pero si usted lo puede hacer. Si usted se puede dirigir solo, ir a lugares, planear, vestirse, comer solo, todo este tipo de cosas que son necesarias para una vida independiente. Las evaluaciones también pueden incluir autosuficiencia económica, si usted puede manejar dinero, si sabe contar, recibir cambio. Estas normalmente se hacen para personas que son mayores de los 16 años. La determinación definitiva, usted la puede tener a través del correo postal en una carta que se le estaría enviando a usted después de la entrevista o a un miembro de su familia que sea el guardián o el tutor legal. Ahí se les notificará si usted ha sido determinado elegible. Si la carta dice que usted no fue determinado elegible y usted cree que se le debe hacer una reevaluación, usted tiene el derecho a solicitar los resultados de esa evaluación y a apelar ante la Corte del Estado de Ohio. Si usted quiere tener más información sobre los servicios del Departamento de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Hamilton, es muy fácil que se comunique con nosotros. Usted puede llamar al Departamento de Introducción y Elegibilidad al 513-559-6990. Voy a repetir, 513-559-6990. Si le contesta a una señorita, usted puede decir la palabra Spanish-Español y esta persona puede buscar un intérprete de español para que pueda comunicarse con ella o con él. Si le contesta un buzón de voz, así sea en inglés, lo mismo, usted puede decir la palabra Español, Spanish, deja su nombre completo, su número de teléfono, y si esto es para un niño, usted puede dejar el nombre del niño o la niña. Nuestro equipo de Introducción y Elegibilidad le regresará la llamada con una persona que hable español, un intérprete de español, para que comencemos este proceso y que ustedes puedan recibir los servicios del Departamento de Discapacidades del Condado de Hamilton. Muchas gracias.